Todo el estadio de los Dallas Cowboys rugió cuando Doug Prescott anotaba en una carrera de 11 yardas para adelantar a su equipo por 30 a 28 a apenas 1 minuto 09 del final del encuentro. Sin embargo, enfrente estaba el gran Aaron Rodgers y dirigió un fantástico drive final que culminó con un pase de touchdown para Davante y Adams con el que los Packers se llevaron un importantísimo triunfo de Dallas. Analizamos esa última posesión de los Packers en nuestro drive de la semana. Estamos a 1-13 del final con los Green Bay Packers en primera y 10 de la yarda 25, 1-13 para la conclusión del partido. Los Packers se alinean en esa primera jugada en una formación que vamos a ver a lo largo del drive más de una vez. Tenemos tres receptores en el lado derecho y únicamente el receptor aislado en el lado izquierdo de Vante y Adams, emparejado con Jordan Lewis. Ese es un emparejamiento que Aaron Rodgers va a buscar en repetidas ocasiones en esta posesión. Adams es un receptor más grande que Lewis y va a intentar sacar ventaja por ahí a lo largo del drive. Los Cowboys van a formar a lo largo del drive siempre con una formación personal dime con 6 defensive backs y en las primeras jugadas del drive van a intentar atacar, van a intentar mandar blitz, algo que por ejemplo no vimos de los Cincinnati Bengals en el drive de la semana de hace un par de jornadas. Aquí vemos el pase back shoulder y recepción 14 yardas, primer down para los Packers. Lo que os decía antes, los Cowboys formaron a lo largo de todo el drive siempre con el mismo personal. Tres líneas defensivos, dos linebackers, Justin Duran y Anthony Fitchens. No vamos a ver a Jalen Smith nunca en este drive. Aquí vemos a los dos inside linebackers retroceder en cobertura y van a ser los dos defensive backs los que entren por los hechos, pero en un pase tan rápido de Aaron Rodgers esa presión no va a tener ninguna importancia, no va a influenciar la jugada en absoluto. Primer down y 10 para los Packers. Están en la llave 39. Volvemos a verles con el mamí, con tres receptores en el lado derecho de nuevo, pero ahora dos abiertos a la izquierda. Es decir, Aaron Rodgers está solo en el backfield y vamos a tener aquí una jugada de screen para contrarrestar esa presión de los Dallas Cowboys. Tienen buenos números aquí los Packers, puesto que van a contar con dos bloqueadores para dos defensores. Van a tener por tanto ventaja en el exterior. El pase es muy rápido a la flat para Marcellus Bennett y aquí lo vemos rápidamente. Ese 2x2 convence a Aaron Rodgers. Es una jugada que va a fructificar y un pasecito que prácticamente no recorre más que una yarda se traduce en 14 yardas de ganancia. En tan solo dos jugadas los Packers ya estaban en territorios de los Cowboys. Primera y 10 en la yarda 47. Aquí de nuevo McCarthy, desde la banda, pues van a implementar un concepto de rutas muy claro y muy repetido en los Packers. El slam flat, un pase rápido, una lectura fácil para Aaron Rodgers, pero en este caso el pase va a ser roto por David Diervin, el mejor jugador de los Cowboys en esta posesión final. Algo que estamos viendo muchísimo en la NFL actual, colocar a uno de los mejores pass rushes del equipo directamente contra el center. El pase es desviado e incompleto. En segunda y 10, en la yarda de nuevo 47, 45 segundos para el final. Los Packers vuelven a abrir muchísimo el campo. Otra vez trips, receptores tres en un lado, esta vez en el lado izquierdo, uno en el derecho y vamos a ver carrera de Aaron Jones. La primera en este drive. Fijaos, los dos safeties están muy profundos, algo que hizo Dallas a lo largo de todo el drive. Y Rodgers contra un box un poco más débil, lo tiene claro. Carrera para Jones y ganancia de 15 yardas. ¿Cómo se produce esa ganancia tan clara? Lo vamos a ver mucho mejor desde el plano, desde la endzone. Fijaos, el alineamiento de los defensores de los Dallas Cowboys. Tenemos, de nuevo, los tres líneas de defensa y los dos inside linebackers, Hitchens y Justin Durant. Hitchens tiene el gap número D, el defensive end tiene el C en los dos casos y luego Durant y Irving. Cuentan también con los gaps interiores, pero fijaos como el gap B entre el tackle derecho y guard derecho es descubierto por absolutamente nadie. Aaron Rodgers ve eso muy rápidamente y es imposible que Justin Durant llegue a esa jugada. Además, se sale de banda para el reloj, gana el primer down. Es una jugada perfecta y clave para que los packers no solo pudiesen conseguir al final el field goal, sino ir a por el touchdown. Ya están en la yarda 32, 39 segundos para el final. Aquí sí, los Cowboys por única vez prácticamente en el drive van a conseguir meter presión a Rodgers y por dar un paso incompleto. Y va a ser, de nuevo, el jugador que os comentaba antes, David Irving, el que va a explotar esa jugada en el exterior de los packers. El snap es un poquito bajo, se le cae el balón un poco al center, el camino de Aaron Rodgers y el primer paso de David Irving es muy bueno. Fijaos de nuevo y llega a Aaron Rodgers. Sin embargo, observad cómo otra vez el alineamiento de los defensores de los Cowboys deja ese gap B entre gap y tackle izquierdo en este caso completamente descubierto. Por ahí podrían haber corrido los packers en este down una vez más y haber conseguido una buena ganancia de yarda. Sin embargo, aquí la acción del defensive end, jugando como no está que realmente consigue romper la jugada. Un down después van a volver los packers a cargar contra lo que acaban de ver. Vamos a ver a los Cowboys otra vez dejar ese hueco entre guard y tackle izquierdo y Rodgers ahora sí va a volver a jugar la acción anterior, pero en este caso por el lado izquierdo. Sin embargo, un mal bloqueo del guard izquierdo que en principio podría y debería haber bloqueado a Justin Durant el número 52 es lo que impide que la ganancia sea mayor que dos yardas. Fijaos aquí un alineamiento muy extraño con el inside the backer justo detrás del tackle y otra vez aquí tienen el pasillo los packers completamente abierto, pero como debemos, como os decía, el guard izquierdo McCray no consigue encontrar a su hombre al número 52 y por eso la jugada se rompe mucho antes de lo que podría haber sido para Green Bay. Los packers en ese momento usan su último tiempo muerto. Solo tenían uno, lo gastan aquí, es tercera y 8 en la 30 y esta es la jugada clave del drive. Si los Cowboys hubiesen parado esta acción habrían forzado a los packers a simplemente chutar el fútbol y mandar como mucho el partido a la prórroga. Sin embargo, van a fallar estrepitosamente por una acción que vamos a ver ahora. Los packers de nuevo trips receptores a la derecha. Martellus Bennett es el que está desplazado a la izquierda con el Byron Jones, como fue a lo largo de todo el drive, y los dos safeties profundos. Aquí, press snap con todos los cornerbacks. En press es claro de two man, dos safeties profundos y todos los cornerbacks individual. Y Rodgers va a tener espacio para correr. Todos los receptores se llevan, digamos, a los defensive backs y queda un gran hueco. Pero sobre todo, fijaos en los números 52 y 59. Los inside linebackers, Durant y Hitchens, esos son los que van a posibilitar ese grandísimo hueco. Uno de los dos va a estar como espía sobre Rodgers y otro en principio cubre a Aaron Jones, el running back, que va a salir en ruta. Pero, fijaos cómo van a ser los dos los que vayan por el running back, dejen completamente olvidado a Aaron Rodgers y toda la zona izquierda del ataque de Green Bay Packers y por ahí se va a producir la ganancia. Observad ahí, los dos se van con Aaron Jones. Creo que el error es de Justin Durant, que es el que en principio no cubrió al running back durante todo el drive. Se olvida de Rodgers y tiene la posibilidad para correr, primer down y además se sale de banda. Esa es jugada perfecta para los backers. Primera y 10 en la 12. Los Cowboys vuelven con la misma defensa. Press snap, otra vez vemos todos los defensive backs en press, los dos safeties profundos. Esto es un símbolo claro, un signo de que van a jugar two man de nuevo. Y Rodgers aquí tiene dos opciones. Si los safeties se abren, jugará el pase a la sim. Si no, irá al pase back shoulder para el wide receiver exterior. Para Devante y Adams, que como dije antes, tenían emparejamiento para los Cowboys favorable con Jordan Lewis. Y en esta ocasión, como va a suceder en la jugada posterior, los safeties no se abrieron y Rodgers, por tanto, buscó el pase a su receptor del exterior. Es muy rápido, pero sin embargo es buena jugada del rookie que rompe el pase para evitar lo que al final sería el destino definitivo del encuentro, que es el pase de touchdown que vamos a ver ahora. Es la misma jugada contra la misma defensa y Rodgers lo va a ver claro. Primero mira a la sim, ve que el safety no se abre, busca el pase al lado izquierdo y ahora sí, mejor colocación. Jordan Lewis no puede hacer nada, es un jugador que cede 10 centímetros con Adams y el pase para Green Bay Packers es completado para touchdown. Así se cuaja un drive de nuevo que gana un partido de la NFL por el gran Aaron Rodgers. Este es Aaron Rodgers en estado puro. Fijaos cómo por un momento va a observar al safety del lado de los tres receptores. No se abre. Ve, defensa individual. Sabe que tiene a Jordan Lewis hombre a hombre con inside leverage. Fijaos cómo le va a ceder el exterior. Es ahí donde coloca el balón. Lo vais a ver ahora. Prácticamente lo coloca casi sin mirar directamente después de hacer la lectura hacia el lado derecho. Vuelve al backside. Pase de touchdown. Aaron Rodgers gana una vez más. No se puede apostar contra este hombre. Y hasta aquí el drive de la semana. Volveremos la próxima chicos y chicas con más jugadas fantásticas de la NFL.